Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama que me decía, que me decía Destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo Remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama que me decía, que me decía Destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo Remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía, ay, 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 ya lo sé Y también te querré, y también te querré ¡Gracias! ¡Gracias!